hola amigos de youtube y bienvenidos a mi canal como podéis ver poco a poco estoy consiguiendo los elementos para construir nuestra radio de galena vale ya tengo como podéis ver aquí el hilo de cobre para hacer posteriormente la bobina debe de ser hilo de 0,4 esmaltado y vamos a enrollar de 150 a 200 espías vale también tengo el condensador variable que es este que podéis ver aquí y en un vídeo que ya tengo en mi canal subido podéis ver como los traigo de una radio antigua vale voy a utilizar este condensador variable y hace relativamente poco he conseguido en ebay unos auriculares de alta impedancia son de la prestigiosa casa omega una marca alemana y podéis ver ahí la impedancia 2000 ohmios ahí podéis ver la impedancia vale con estos auriculares voy a construir la radio galena no se pueden utilizar auriculares como los que usamos habitualmente en los mp3 o en los móviles hablo de este tipo de auriculares este tipo de auriculares no se pueden conectar directamente a la radio de galena vale tiene una impedancia muy baja son auriculares dinámicos de 48 o 16 ohmios generalmente en entonces la poca energía con la que funciona nuestra radio que como veis no tiene ninguna fuente de alimentación es decir con lo que le llega a la antena la onda electromagnética que llega a la antena desde la emisora es la que hace funcionar la radio entra en la bobina y el condensador es un circuito resonante vale que vamos a ajustar a distintas frecuencias y a través del diodo esa onda que va a viajar por los cables no va a proporcionar la señal de audio que vamos a escuchar en los auriculares como digo esta energía es muy débil y estos auriculares al tener una baja impedancia la energía de la onda electromagnética se consume en la resistencia interna por lo tanto no nos vale en el caso de que no tengáis unos auriculares de alta impedancia podemos usar los de baja impedancia vale pero tenemos que hacer una pequeña modificación en el circuito para ello necesitaremos un soldador un poco de estaño una conexión para mini jack yo voy a utilizar esta que la he tomado de un montaje anterior bien también necesitamos un transformador en este caso es un transformador de 220 a 9 voltios vale podéis utilizar uno que sea de 220 a 6 tenemos aquí los auriculares de baja impedancia que vamos a adaptar y vamos a hacerlo en la conexión para mini jack como veis aquí viene el esquema de la radio galena ya os lo he puesto en numerosas ocasiones en los vídeos anteriores ya lo conocéis de sobra costa de la bobina el condensador variable y el diodo esta será la toma de antena y está la tierra vale la manera de adaptar los auriculares aquí de baja impedancia como vemos aquí es con el transformador la parte de 220 la vamos a poner en la toma de los auriculares vale que es la bobina primaria y la bobina secundaria con una salida entre 9 y 6 voltios como os he dicho antes la vamos a conectar directamente a los auriculares dinámicos de baja impedancia vale este circuito ya de conocer de sobra y la manera de conectar el adaptador que vamos a hacer a continuación es en este caso esta que es la entrada 220 va a ir a la toma de auriculares de la galena y esta salida de 9 voltios la vamos a conectar al adaptador para mini jack para eso vamos a utilizar el soldador para hacer las soldaduras más cómodamente vamos a utilizar vamos a utilizar este brazo con pinzas de click vale para sujetarlo bien tengo también este par de cables para hacer la conexión lo primero que vamos a ver es que en el mini jack tenemos tres puntos de conexión eso se debe a que está preparado para sonido estéreo el sonido de la radio galena va a ser mono por lo tanto tenemos que soldar un cable a este terminal y luego el otro lo vamos a empalmar entre este y este otro terminal que vemos aquí vale por lo tanto coloco el accesorio en el click fijaros que he estañado el cable vale para facilitar la soldadura lo coloco aquí en la posición en la que va a ir y a continuación soldamos en los dos terminales calentamos primero un poco ahí tenemos uno vamos a por el segundo y ahí tenemos la primera de las soldaduras hechas bueno como en el caso anterior he estañado primero el cable y a continuación ya lo soldamos bien ya tenemos los cables aquí soldados uno va soldado a este terminal y el otro va puenteado entre estos dos que había aquí vale a continuación pasamos los cables por el interior de la cubierta del adaptador de mini jack y lo enroscamos aquí bien a continuación vamos a soldar estos dos terminales a la salida de nueve voltios del transformador de la misma manera que hemos hecho antes primero estañamos los cables una vez que tenemos estañados los cables los soldamos es diferente el orden como los pongamos ahí tenemos el primero y vamos a soldar el segundo y ahí ya tenemos el segundo este es el sencillo adaptador que hemos construido para poder utilizar unos auriculares de baja impedancia en una radio de galena posteriormente en el vídeo en el cual voy a construir la radio de galena vamos a probar que esto funciona vale sería tan sencillo como colocar esta entrada que sería la de 220 del transformador en los terminales de salida de la galena de los auriculares vale y aquí conectar los auriculares de baja impedancia vale tan sencillo como conectarlos aquí así y ya los podríamos utilizar con total normalidad bueno amigos y esto es lo que quería contaros en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo un saludo